amantes de las criptos el día de hoy tenemos nuevo ruffle airdrop de pixels dentro de earnalliance ambos son proyectos que ya hemos traído dentro del canal de hecho si no tienes una cuenta en airdalliance hubo un airdrop bastante sencillo realmente que ya pagó que técnicamente ya pagó nos dieron 5000 ari tokens lamentablemente no hice un vídeo de esto porque se supone que aún recién en julio si no me equivoco van a ser el token generation event el tge por lo que ahorita no sé cuánto valdrá por lo general los tokens están últimamente no es que sea algo 100% pero entre 20 y 40 centavos de lanzamiento que sea menos pero ahorita con las nuevas que están llegando dentro de earnalliance me parece que va a tener más peso ahorita es la running week que empezó ayer tenemos misiones del puff verse hoy día de pixels mañana habrá de caidor de lumi terra que es un nuevo juego que está llegando a rolling aún no he hecho vídeo de ello pero la mayoría de ustedes ya deben estar enterados es un juego que ya existe en beta cerrada luego para el 28 habrá de ragnar monster world de dama chins arena y el 30 cerrarán con axi classic significa esto que tenemos misiones limitadas obvio que ahorita no hay mucha gente después del airdrop la mitad desaparecieron pero esta página ya hay tengo dos vídeos los pueden ver el primerito les explico cómo funciona la página que hacer todos los días es bastante sencilla bastante intuitiva la sección más importante es irnos a mints en la sección de walls podremos abrir con este gold pues lo que tenemos por acá y comprar chest legendarios que ahorita no los usen usen los cuando empiece el segundo airdrop que si se viene un segundo airdrop que básicamente se es acumulando los tickets estos chests que tienes uno diario solo por venir acá encontrar el chest y estos que te cuestan oro y el oro lo ganas y estos que consigues según todo lo que tengas mintiado que es gratis la mayoría son en la red de polio y lo único que te cobre es la fee y cada uno de estos te da cierto puntaje de gold por semana así que mientras más mintes más tengas más acumularás semanalmente y más cofres podrás abrir igual cuando venga recién les diré eso acá en el aro de airdrop puedo ver lo que he ganado y la season 2 pues cuando llegue yo se los avisaré bueno en fin entonces que tenemos acá en el lado de minteos pero parece que está viniendo con más fuerza aird audience ahora que quiere meterle a ronny son esas medallas que hay que mintiarlas totalmente gratis otras que son parte del juego otro de otros juegos que nos dan whitelist etcétera etcétera y con los que vienen pues tienen ya muchísimo más peso porque son con airdrop entonces es un airdrop en formal ruffle acá por ejemplo en esta de pixels nos van a dar hasta tres pets si es que tenemos suerte una de esas nos puede llegar tres meses y bueno está ya son añadiduras que son tres tier 4 de hachas y tres tier 4 de picos que hay que hacer pues simplemente loguearte conectar tu running wallet donde sólo va a ver lo que tienes dentro de tu vale totalmente seguro vamos a confirmar este es para poder hacer la reserva dentro del airdrop y que estamos participando y ya está luego seguirá el aliens en twitter seguir a pixels en twitter estar en el disco de ambos que ya estoy retuitear esto y darle clic para actualizar de que te envíen si es que ganas al ahora reservamos esto tenemos que hacerlo y pues ya estamos dentro del rafo al estar y dentro de los rafos que estoy algunos que son los chains de algunas cosas otros de airdrop y pues nada más amigos por lo general así va a ser de cada misión de pub verse también a cada mil puftowns un golches simplemente son los mismos pasos no es que te lo pierdas esto es hasta que se llene diez mil personas tienen que hacer esta misión son misiones ultra mega sencillas y pues ya estaríamos participando de ambos de manera para mañana ha pasado que se vienen los diferentes estar atentos ahorita que no hay mucha gente pues la mayoría entramos a todos tenemos más para mintear muchísimas más cosas por ejemplo acá hay cositas de petopia etcétera etcétera todo lo que se han perdido si es que no estuvieron atentos a este canal antes de las recomendaciones que se les ha dado y una vez dentro aparte de estas cosas que ojo es a la suerte porque es un rafo airdrop y las que se vienen tanto de axi que hidro etcétera pues nos pueden tocar y si no nos tocan recuerden que se viene un segundo entonces aún no es tarde para registrarte en el audience una página social bastante buena y de igual manera para que estés al tanto si es que yo u otro creador de contenido no les hace un vídeo veas todos los juegos blockchain que existen que son muchísimos y que varios pasan desapercibido que posiblemente hayan muchos muy buenos triple a y otros que sean buenos profitiables o quién sabe y pues nada más amigos nos vemos en la próxima y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina